Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a otro video tutorial del profesor Fabián Barrios en el día de hoy vamos a ver como podemos grabar una narración online para utilizarlo en laulas virtuales como comentario de texto o como ensayo en alternativa a los documentos bueno en primer lugar tenemos que ingresar a nuestro navegador web y en nuestro navegador web vamos a escribir la dirección speakpipe speakpipe.com como está apareciendo en este momento allí en pantalla después de que speakpipe.com abre nos vamos a dirigir a la parte inferior de la página que hay algunas informaciones importantes que ustedes pueden leer y vamos a visualizar un enlace que se llama Free Voice Recorder Free Voice Recorder para grabar el comentario de texto o lo que nosotros necesitemos de forma gratuita vamos a hacerle clic allí automáticamente la página nos va a llevar a una interfaz en donde podemos observar un botón verde que dice Start Recording vamos a hacerle clic allí y automáticamente podemos empezar a grabar en este momento todo lo que yo estoy diciendo está siendo grabado podemos ver también que tenemos una duración máxima de 5 minutos recuerden que deben tener un micrófono un buen micrófono y adicional a eso puede que en algunas ocasiones les aparezca un mensaje donde dice que si desea que el navegador web utilice el micrófono entonces lo pueden realizar cuando ya termine su grabación simplemente pueden decirle Stop que significa parar y automáticamente vamos a ver que la interfaz nos cambió aquí nos aparece un mensaje que dice su grabación aquí podemos escuchar la grabación de este botón de play podemos pausarlo Reset significa volver a hacer otra grabación o podemos acá darle clic en este botón que dice guardar en el servidor entonces le damos clic en guardar en el servidor escribimos el nombre y le damos guardar o salvar en inglés el servidor se toma un tiempo para subir la grabación y automáticamente nos arroja un enlace este enlace que hay acá es el que nosotros vamos a copiar en aulas virtuales entonces simplemente le decimos lo seleccionamos le decimos copiar y vamos a aulas virtuales y lo pegamos en donde estemos haciendo nuestro comentario de texto nuestro ensayo o nuestra actividad bueno eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias recuerden fbarrios aewr arroba uniminuto.edu.co para sus consultas gracias por ver el video